El Consejo de Ministros correspondiente al mes de julio, encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, evaluó el trabajo que se realiza para implementar los acuerdos derivados del octavo pleno del Comité Central del Partido y de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular relacionados con las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. En ese particular, el premier cubano informó que está aprobada una treintena de proyecciones, las cuales se pondrán en vigor en septiembre próximo. Igualmente, se han elaborado otras 57 para su aprobación y puesta en marcha la mayoría de ellas durante el segundo semestre del año. Todo el proceso deberá estar acompañado por una amplia y esclarecedora comunicación al pueblo. Esta batalla la vamos a ganar en el municipio, la vamos a ganar en los territorios, que es el escenario donde se desarrolla la vida económica y social. Todo esto también tiene que ir con la determinación de los impactos. Cada vez que vamos a hablar de una norma, lo tenemos que prever desde un inicio. Puede que surjan impactos que no son los esperados. El jefe de Estado cubano expresó a los integrantes del Consejo de Ministros que nuestra revolución está desafiada a seguir avanzando con el trabajo y el empeño de todos. Y para eso hay que trabajar en equipo y todo el mundo se tiene que sentir parte del equipo de dirección de la revolución, desde los municipios hasta el país. Por eso es muy importante que todos nos preparemos bien, que todos hagamos un análisis minucioso de cada problema para evitar improvisaciones, que haya espacios para criticar, para discutir, para construir consenso, para analizar a fondo los problemas, para encontrar las soluciones y sobre todo cómo las implementamos. Es un momento difícil, ahí pusimos ejemplos también de cómo la revolución siempre ha pasado por momentos difíciles, pero lo difícil no quiere decir que es insuperable. Y lo que nosotros tenemos que tener es la capacidad y la convicción de que podemos superar este momento y hay una inspiración en toda la obra revolucionaria y en el llamado del general de ejército al sí se puede. El máximo órgano de gobierno realizó la evaluación de los resultados de la implementación del decreto 87 de 2023 relativo a la organización del sistema salarial en el ámbito empresarial estatal cubano y aprobó la propuesta para su perfeccionamiento. La propuesta contribuye a incrementar los aportes al presupuesto del Estado. No es posible distribuir utilidades incumpliendo lo que al Estado le corresponde recibir. Pretende además avanzar en la transformación de la estructura del ingreso de los trabajadores. Hay mayor estabilidad de los recursos humanos y el perfeccionamiento de su gestión. Elimina trabas que limitan actualmente la autonomía y responsabilidad de los cuadros del sistema empresarial. Y hay mayor participación del movimiento sindical y los trabajadores en el diseño y aprobación de la organización sindical. En este punto Marrero Cruz convocó a mantener los principios y el correcto pago de las utilidades. La necesidad de que no se pierdan principios que siempre rigieron este objetivo. Y es la relación que tiene que ver con el salario y la productividad. La propuesta del plan para la asignación de graduados de nivel superior también fue aprobada. Se tuvieron en cuenta las demandas de fuerza de trabajo calificada por parte de organismos y gobiernos locales. Así como la disponibilidad de graduados en el periodo 2024-2032. Con la necesidad y déficit que tenemos de jóvenes graduados en un grupo de sectores, contradictoriamente hay provincias y municipios que todavía no los han ubicado. Completamente que no hay una alineación adecuada de trabajo entre las estrategias de desarrollo municipal, el levantamiento de necesidades de fuerza de trabajo calificada y la ubicación y la formación de especialistas en las diferentes especialidades. Si el municipio es el núcleo de desarrollo y tiene una estrategia de desarrollo municipal, esa estrategia, de ahí se deriva el desarrollo del capital humano del municipio. ¿Cuántos voy a necesitar en dos años, en tres, en cuatro, en cinco? ¿Dónde los voy a formar? Lamentablemente todavía nosotros llegamos a municipios hoy que no saben cuántos jóvenes tienen estudiando en la universidad de la provincia. Y eso demuestra que hay un vínculo entre la estrategia de desarrollo y el desarrollo del capital humano del municipio. Está roto. Uno de los temas aprobados de alta sensibilidad fue el sistema de registro, atención, seguimiento y monitoreo de los hechos de violencia de género en el escenario familiar. La Fiscal General de la República, al presentar la propuesta, informó que el 75% de los hechos de violencia se produjo en la vivienda, tendencia que continúa. El 51% de los sucesos se concentran en cinco provincias y el 48% en 14 municipios. Como ven, ya los datos que traemos son los hechos que han ocurrido, pero hacíamos una evaluación en la última reunión del programa de adelanto a la mujer. Bueno, hay un grupo de datos que han ido disminuyendo, nos permite comparar, nos permite hacer análisis. Y lo más importante es que ponemos en manos de los decisores la posibilidad de, con información, tomar decisiones para, desde la prevención, seguir disminuyendo este tipo de hechos. En la reunión se dieron a conocer indicaciones conjuntas del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los Institutos de Meteorología y Recursos Hidráulicos sobre la preparación para la temporada ciclónica 2024. El 80% de probabilidades de que Cuba sea afectada por al menos un huracán y la de una temporada lluviosa con mayores acumulados de la media exigen medidas de prevención. Incrementar la preparación de los órganos, estructuras de dirección y la población para una temporada ciclónica muy activa. Aquí estamos refiriéndonos a emplear las guías familiares para la protección de la población, el procedimiento país y los procedimientos técnicos operacionales ante ciclones tropicales y otros eventos hidrometeorológicos extremos. Hay lugares donde hay desórdenes urbanísticos y esto conlleva a inundaciones en varios de los lugares. Y un elemento que ya nos ha golpeado es el tema de los desechos sólidos, los arrastres hacia las alcantarillas que provocan grandes inundaciones. Dentro de los recursos que tenemos, tenemos que organizar en cada uno de los territorios cómo podemos enfrentar esta situación. Los integrantes del Consejo aprobaron la propuesta de Política Nacional de Logística, la necesidad de hacerla más ágil y efectiva en el actual contexto económico. Otra de las propuestas aprobadas fue la del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica hasta 2030, en consonancia con el marco mundial de la biodiversidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. En este encuentro, que tuvo por sede el Palacio de la Revolución y a través de videoconferencia, quedó aprobado el informe sobre la marcha del proceso organizativo del Instituto de Información y Comunicación Social y de la Ley de Comunicación Social, un pilar de la gestión de gobierno. Talía González, Canal Cubano de Noticias.